John Maxwell dice lo siguiente el recurso más grande de un líder es la que? ¿cuál es el recurso más grande? la confianza por eso empecé diciéndote que para mi lo más importante para triunfar en la vida era esto sin eso no hay forma de triunfar en este negocio y tal vez no la tenia porque cuando yo empecé no la tenia me costó un proceso tuve 12 meses sin hacer nada en este negocio muchos temores inseguridades yo quería que Juan me diera todos los platos un día me tiraron los cocodrilos y usted que me lo dice que en una reunión me llamó así como que estaba jorado y yo sé que era un truco plati, plati mira no te puedo acompañar de una situación pero tú estás listo vete y da el plan para, para, para no me enganche mira, mire, di con prisa te hablo ahorita da el plan, da el plan y me soltó los cocodrilos me acuerdo que yo llego a la casa donde no era el plan y le digo a la persona este al líder mío mira, Marosado no viene o sea, yo esperaba que él me dijera tranquilo tú no eres el líder tú no eres la reunión tú no eres el mejor el hombre me mira y me dice y entonces ¿quién va a dar el plan? casi no hay rara mi dama y casi no hay rara el negocio y yo le dije yo y yo le dije tú incluso la cara como que esto va a ser un caos aquí hoy pero ese día que dije ese día digo en ese plan que el Fiber System Plus es una postura de hacer una cosa el Fiber System Plus es para los dolores musculares dice Juan Vargas estaba en la parte de atrás dice en vez de hacer eso tranquilo porque los invitados no saben nada eso hubiera pasado ahí Juan Vargas pega no y yo ignorando yo sigo hablando del Fiber System Plus porque las inflamaciones en las coyunturas y Juan Vargas seguía así como desesperado y le digo Juan Vargas ¿qué es? ¿qué pasó? ¿puedo decir algo? ve Juan Vargas dile algo eso no es para eso me lleva la coltera frente a los invitados de él le dice a los invitados este es el mejor y ahora dice no saben y dice eso no es para eso yo lo pido así en serio no hay que darle con la pizarra entonces ¿para qué es? no eso es para limpiar el colo le da una explicación ahí como un científico y yo yo en mi mente yo no puedo calmerar en vez de aprender no voy a hacer el gelículo frente a esta gente así que cuando Juan Vargas termina y se va para la parte de atrás yo digo eso es lo que estoy diciendo Juan Vargas eso es lo que acabo de decir que si el colon está sucio hay dolores musculares vamos quédate a tu lado es tu creencia en ti mismo vamos recuerda que si tu imagen es bajita tu confianza es bajita tus seguidores van a adoptar la misma actitud si tu estás todo el tiempo ¿y cuánto vale la entrada? ay Dios mío pero si me hay que pagar por los eventos aquí tu gente va a decir la mismita cosa y hay que comprar la guía esa ay Dios mío la guía hay que comprar pero ¿por qué tú me la regalas? ¿cómo no tú el CD me sacas una copia? eso es lo que tu gente va a hacer porque la gente adopta porque el principio dice así como es el sacerdote así es el pueblo como es el líder así será el grupo el líder es el que marca el paso el líder crea una cultura la gente será como usted por eso si usted cree que su gente sea gente positiva gente alegre gente motivada gente enfocada gente que cree usted tiene que empezar vamos a decir que todo empieza contigo esto no es un negocio del producto aunque movemos productos esto es un negocio de liderazgo por ende si usted ha levantado su liderazgo usted puede levantar un imperio ¿cuál ha sido el éxito de Juan Rosado? un hombre que tiene un octavo y un noveno grado de escuela ¿cuál es el éxito? que Juan cree en él ¿alguna vez te has puesto a pensar qué fue lo que Etras Cabrera dio en Juan? Juan le da el plan a Etras Etras se emociona pero le pregunta a Juan ¿cuánto tú te ganas Juan? y Juan le dice Etras lo mismo que tú y Etras dice pero es que yo no me gano nada pues yo tampoco y después que dice que no gano Entras Entras al negocio porque Juan le dijo ¿sabes qué Entras? pero lo que nos va a faltar es tiempo para gastar el dinero que entrará en nuestros bolsillos en los próximos años que fue lo que Etras vio al Juan Rosado no de un cheque no de un carro lujoso no de una mansión porque la gente dice si yo tuviera un macerati como a Germolina la gente se me afilia yo no hago el plan con el macerati muchos me han dicho que no los carros no son los que afian a la gente ni las casas hay multiniveles que enseñan el cheque el café el azúcar la leche tú lo ves que ellos la mayoría son bueno para que no se hayan quellado la mayoría son cheques preparados bueno ¿qué hacen? y dicen esto no me la de este ve pero eso no es lo que afian primero que no te explica es porque tú tú entras emocionado con el cheque de él ahora te tengo que tener el plan pero tú no tienes un cheque entonces ¿qué tú vas a decir? porque tú aprendiste que había que enseñar un cheque por eso que este negocio la IDT nunca hemos enseñado nuestros cheques tú sabes que los platinos ganan más de 100 mil dólares todos los meses pero nunca hemos enseñado un cheque pero es interesante ¿cómo funciona esto? entras no vi un cheque en Juan entras no vi un carro no vi una casa no vi un traje canali no vi nada de eso ¿qué fue lo que entras vio en Juan Rosado? porque tan siquiera estaba durmiendo en un hotel lujoso Juan estaba quedándose en uno de los peores hoteles en la República Dominicana porque no tenía dinero para pagar un buen hotel ¿qué fue lo que vio en Juan? creerse creerse de un hombre seguro de un hombre que sabía para dónde iba de un hombre en sus ojos el traspío que Juan se iba a ser millonario y que sería libre y lo único que tengo que hacer es conectarme con este hombre y seguirlo y cuando se haga rico yo también merezco allá afuera hay gente buscando a alguien igualito para seguirlo y yo quiero que esa gente se encuentran en este salón listo para tocar a Finadermia a New Jersey a Elizabeth a Nueva York y Centro y Sudamérica vamos a tener que estar todos ahí gente allá afuera cuando levantes tu confianza será tan fácil afiliar las personas no tendrán ni que valentar ellos verán eso en ti la gente confiada se les nota alguna vez está en un lugar que llega alguien y usted miró y usted dice será un artista quién será bueno no es un artista pero proyecta confianza entra otra persona y usted miró y sigue hablando como 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 entró hoy porque vio a alguien con autoestima ¿cómo está usted? bueno luchando aquí usted sabe nosotros yo encontré un amigo y le digo brother yo soy pompiado y le digo brother ¿cómo está? ¿qué voto vente? yo estoy hablando así entusiasmado ponen los ojos así como el gato con voto y me dice así bien triste bueno como el guineo maduro el guineo maduro ¿y cómo es eso? es engordar para morir pedazos ¿quién? ¿quién quiere seguir a alguien así? mira yo lo saludo pompiado y en 10 minutos yo estaba depresivo también sí, sí sé cómo la historia del hombre que está en el edificio y se va a suicidar el hombre está ahí a punto de tirarse y aparece el negociador el hombre que los convence para que no se tiren y le dice amigo no se suiciden cuéntame ¿qué le ocurre? ¿de verdad que quiere escuchar? para eso estoy aquí cuéntame el hombre le empieza a contar toda su vida los traumas la frustración y dice que a los últimos los dos se agarraron de la cama y se tiraron al vacío hay gente que son tan negativos que si usted se las acerca usted está y está contagiado con eso pero ¿sabes qué? la creencia es contagiosa vamos dígaselo a alguien la creencia es contagiosa cuando usted está creyendo en esto mi primer don hace meses ¿por qué no tuve resultado? porque no creía ni en mí ni en nada pero cuando levanté la creencia cuando fui a la primera convención y vi aquello y vi aquellos primeros cheques me acuerdo que yo vi el bóndo del club de los diamantes internacionales que fue en Orlando, Florida llevaba tres meses en el negocio y cuando vi el cheque decía medio millón de dólares yo digo ¿y qué es eso? eso fue lo que se le repartió a los internacionales ¿en serio? ¿qué tengo que hacer para ganar eso? salí como un loco de guío el nivel de creencia que hizo se le disparó y ahí en adelante en tan solo seis meses después en el mes nueve yo era diamante internacional en el mes diez yo tenía cerca de mil personas en mi organización era cruz de los cien mil en el mes diez porque el nivel de creencia empezó a subir y yo creo que en este salón habrá muchos clubes de los cien mil muchos oros y yo creo que en este salón es un salón de los cien mil